El Porsche World Road Show es un evento de la marca que lo hemos tenido ya en el 2010 y en el 2012. Consiste en un set de autos traídos desde Alemania, son 22 autos en total, todos nuestros modelos en casi todas sus versiones y que tiene como único fin invitar a clientes potenciales y usuarios de la marca para que en un día de 8 de la mañana prácticamente hasta las 5 de la tarde, conozcan de fondo todas las prestaciones que tienen nuestros modelos, los manejan, disfrutan de un día manejando todos los autos, tanto en la parte de off-road con las camionetas, en pista con los distintos modelos y versiones, para que se lleven una clara idea de lo que se trata la marca y cada uno de los productos que nosotros ofrecemos. Nos encontramos ahora a mitad de evento, muy contentos con los resultados que se vienen dando. Para que tengan una idea, por día son 30 a 32 personas promedio de invitados. Por un tema logístico se tiene que dar ese número ya que partimos desde el punto de inicio, es en nuestro concesionario que tenemos en La Molina a las 8 de la mañana y se montan todos los participantes en los autos y venimos hasta acá a La Chutana. Bueno, este es un evento privado, en realidad es una herramienta de venta que tanto la marca como Alemania, un conjunto con nosotros como importadores, ofrecemos o traemos al país. Para hacer un evento privado, la convocatoria se hace con bastante reserva y muy puntual para, como te decía, a clientes potenciales que nunca han estado en la marca o clientes usuarios que tenemos que están pensando en todo caso en seguir en la marca con renovaciones de sus modelos o mirar hacia otro modelo. El evento solamente puede por día tener a 30 personas, 36 personas como máximo por un tema logístico para darle a ese target que nos pide fábrica de traer acá al día a personas, como te decía, en su mayoría que no estén en la marca, que tengan un potencial y los mismos clientes que también tienen un potencial de cambiar o de renovar sus modelos.